Bienvenido a un tutorial sobre cómo convertir coordenadas polares en coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares en la calculadora gráfica TI-89. Usando coordenadas polares, cada par ordenado tiene la forma de R,θ. Observe que estos dos pares ordenados θ serían radianes, y estos dos pares ordenados θ están en grados. Así que tendremos que estar en modo radianes para estos dos pares ordenados, y en modo grado para estos dos pares ordenados. Mirando la parte inferior de la pantalla, observe cómo la calculadora está en modo radianes porque dice rad. Ese también es un modo exacto. Estos son los modos que queremos convertir estos primeros dos pares ordenados en coordenadas rectangulares. Para cambiar el modo, presionamos la tecla de modo. En la cuarta fila podemos cambiar el ángulo de radianes de 2 grados. Y luego si presionamos F2 en la parte inferior, aquí es donde cambiamos el modo de automático exacto o aproximado. Volvamos a la pantalla de inicio, y ahora vamos a comenzar ingresando las coordenadas polares entre corchetes como se muestra aquí. Entonces, la segunda coma muestra el corchete abierto. R es 3, coma, y ahora necesitamos ingresar este símbolo de ángulo antes de ingresar 7 6 pi. Busquemos este símbolo en el catálogo, así que presionaremos catálogo. Volvamos a los as. Observe cómo hay una a encima del signo igual, entonces presionaremos igual y luego nos desplazaremos hacia arriba para encontrar el símbolo de ángulo. Observe que aquí está el símbolo de ángulo, así que presionamos Enter. Ahora ingresamos 7 6 pi. Entonces 7 dividido por 6, pi es el segundo y la clave del exponente. El corchete cerrado es la segunda división. Ahora queremos seleccionar el comando de rectángulo o la función de rectángulo. Esto se encuentra debajo del menú matemático o el catálogo. Vamos al catálogo. Queremos bajar a las R's. Observe cómo hay una R por encima de los dos, por lo que presionamos 2. El cursor baja a las R, y estamos buscando el comando de rectángulo o la función de rectángulo. Que está aquí, entonces presionamos Enter, y Enter. Ahora tenemos las coordenadas rectangulares o cartesianas exactas. X es igual a 3 negativos 3 raíz cuadrada 3, dividido por 2, y es igual a 3 2 negativo. Para el siguiente punto, Z todavía está en radianes. Entonces, si queremos, podríamos editar esta entrada anterior. Avancemos y hagamos esto, así que presionaré la flecha derecha, me desplazaré hacia las coordenadas polares, presione la tecla Eliminar varias veces para borrar estas coordenadas, y ahora ingresaremos 4 comas negativas. Nuevamente necesitamos ingresar el símbolo de ángulo, este símbolo aquí, así que presionaremos Catálogo, volveremos a presionando el signo igual, nos desplazamos hacia arriba. Y ahí está el símbolo del ángulo. Entrar. Y el ángulo es de 3.6 radianes. Sabemos que esto es radianes porque no hay un símbolo de grado. Entonces 3.6, y entra. Observe cómo en el modo exacto se dan las coordenadas exactas usando coseno y seno. Para obtener la aproximación decimal para estas coordenadas, podemos presionar diamante Enter. Avancemos y usemos las aproximaciones decimales a 4 decimales. Entonces X es aproximadamente 3.5870, Y es aproximadamente 1.7701. Ahora, para estos dos puntos siguientes, necesitaremos cambiar el modo a modo grado. Entonces presionaremos modo, bajaremos al ángulo. Presione la flecha derecha, el grado es el número 2, entonces 2, ingrese. Veamos este proceso nuevamente. Entonces ingresaremos el corchete abierto presionando la segunda coma. R es 7 coma, teta es 315 grados. Nuevamente, necesitamos el símbolo del ángulo. Entonces catalog, el cursor ya está en el símbolo de ángulo, ingrese 315. Cierre los corchetes, entonces divida en segundo lugar. Ahora necesito seleccionar la función de rectángulo para catalogar, 2 para R. Desplácese hacia abajo hasta el rectángulo que está aquí, ingrese e ingrese. Las coordenadas cartesianas exactas son 7 raíces cuadradas 2 divididas por 2, coma negativa 7 raíces cuadradas 2 divididas por 2. Para nuestro último ejemplo, editemos la entrada anterior. Entonces presionaré la flecha derecha. Primero cambiemos R, que es negativo 2, así que elimine, negativo 2. Flecha derecha a la derecha de los 5, despejemos 315 e ingrese 60. Y entra. Las coordenadas rectangulares exactas son negativas, coma negativa raíz cuadrada 3. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.